qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de la camioneta tesla cybertrack porque como sabemos ahora salió un radio con un auto radio controlado de hot wheels que va a ser el primer la primera quiere decir tesla cybertrack que uno podrá manejar y bueno como sabemos la famosa marca de juguetes de autos de juguetes ha anunciado la llegada de dos versiones de escala 1 64 como sus populares modelos y otra más grande 1 10 que podrá manejarse con un control y bueno hablemos un poco de aquello bueno aunque su lanzamiento sigue estando más lejos de lo que muchos asumen la fiebre de la tesla cybertrack no ha hecho más que empezar y promete llegar a cualquier rincón del mundo automotriz incluyendo el de los autos de juguete y para muestra el último lanzamiento hot wheels bueno como sabemos la famosa marca de automóviles de automóviles de juguete propiedad de la compañía mattel ha presentado dos versiones a escala de la famosa camioneta pick up totalmente eléctrica cada una de un tamaño pero que tendrá la particularidad de que podrán manejarse por control remoto bueno los amantes del modelo de la marca tesla podrán elegir entre un modelo escala 1 64 y otro de 1 10 bueno el más pequeño tiene el tamaño de las habituales miniaturas de la marca que todos se conoce todos conocemos cuenta con dos ruedas motrices y dos modos de conducción chill y sport que deja muy clara la diferencia si es que con un modelo radio controlado así de compacto será fácil perderlo una vez que pise el acelerador y bueno además podrá recargarse conectándolo directamente al controlador incluido bueno pero si busca un modelo más grande con el que causar sensación por el parque bueno hot wheels también ha lanzado una un modelo con una generosa cala 1 10 cuenta con los mismos modos de conducción de su hermano pequeño pero a diferencia de este cuenta con tracción a las cuatro ruedas con esta carta presentación este modelo será capaz según cuenta hot wheels de alcanzar una velocidad máxima 40 kilómetros por hora gracias a una batería de 9,9 voltios y 300 13 mil 3300 mh con la que también es capaz de encender sus luces y pilotos traseros o cubrir o descubrir su cama en la parte trasera incluso desplegar su famosa rampa trasera que se había visto en algunas fotos del modelo así además su carrocería de plástico de plástico será extraíble bueno claro que esta enorme diferencia en el tamaño también se traducirá en el precio final él el pequeño tesla cyber track de escala 164 de hot wheels va a tener un precio de 20 dólares algo así como algo así como mil mil pesos chilenos mientras que el grande va a costar unos 400 dólares es el más caro unos precios que de que si llegara en europa o tal vez acá en chile también puede llegar como es habitual no variará mucho ambos modelos pueden reservarse ya y se espera que las primeras unidades se empiecen a llegar en diciembre de 2020 puede parecer una larga espera pero hay pensar que al menos se puede conducir una cyber track mucho más pronto de que aquellos han reserva que aquellos que han reservado un modelo real cuya espera no se espera a nos no cuya llegada no se espera hasta por lo menos el año 1022 y con esto me despido adiós que me fuera chao